querida familia una vez más con ustedes en esta ocasión les traigo una receta que nos han pedido mucho que es la leche de amaranto hoy se las tengo aquí pero fíjense que esta leche se hace con la semillita del amaranto sin que se reviente no con el amaranto reventado o inflado sino con la semillita del amaranto está igual no es tan fácil de conseguir pero ahorita les digo dónde la conseguí yo y les va a salir muy bien esta leche les invito a que se suscriban a nuestro canal subimos recetas todos los lunes y todos los viernes de cada semana y también los invito a que compartan este vídeo con todos sus conocidos para que puedan hacer una leche más de las que tenemos en el canal les dejamos en la descripción de este vídeo las leches vegetales que tenemos y esta es una más la leche de amaranto así es que vamos a hacerla para elaborar esta súper nutritiva leche de amaranto vamos a necesitar 100 gramos de semillas de amaranto sin reventar sin que esté inflado o es casi también media taza 1 y medio litros de agua una cucharadita de azúcar en este caso es mascabado o del endulzante que ustedes quieran una pizca de sal que es lo que tomen sus tres dedos un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla un colador una tela de punto cerrado que puede ser un trapo de cocina muy limpio un recipiente hondo y también un colador de punto o del entramado del puntito muy cerrado porque la semilla es muy pequeña bueno vean cómo es la semilla de amaranto sin reventar es muy pequeña y es la que necesitamos para hacer una buena leche de amaranto el amaranto inflado como ven no nos sirve este es más grande vean y este no sirve para hacer la leche de amaranto porque si lo hacen con el con el amaranto inflado les va a quedar una especie de agua un poco como cafecita como turbia no les va a quedar como lechita sino como un agua que también es buena pero no va a quedar como la leche bueno quise mostrarles la diferencia necesitamos la semilla de amaranto sin reventar sin inflar bueno vean como el colador es de punto muy fino o muy cerrado para que no se vaya a pasar la semilla porque es muy pequeña agregamos las semillas de amaranto al colador y la lavamos bien para retirar el polvo o las impurezas que pudiera tener escurrimos y agregamos las semillas al vaso de la licuadora agregamos parte del litro y medio de agua y licuamos por un minuto y medio colocamos el colador en nuestro recipiente hondo y ahora el trapo de cocina o la servilleta de cocina limpio y de punto cerrado recuerden vertemos la leche y colamos apretando exprimiendo vean cómo va cayendo la leche de amaranto regresamos el sobrante a la licuadora agregamos lo que queda del litro y medio de agua y licuamos por un minuto vertemos de nuevo en la tela de cocina y volvemos a exprimir a apretar así bien vean cómo sale la leche de amaranto es blanca bueno aquí ya la tenemos miren ahora agregamos la pizca de sal la cucharadita de azúcar o el endulzante que ustedes quieran el de su gusto y el cuarto de cucharadita de esencia de vainilla y movemos bien la vertemos en un envase de vidrio y vean qué rica y nutritiva leche de amaranto nos está quedando tiene la textura y el color de la leche el sobrante que le llamamos o cara o sobrante del amaranto lo podemos extender en una charola y secarlo al sol o con él o en el horno a una temperatura baja y así obtendremos la harina de amaranto y así es como nos queda esta exquisita nutritiva facilísima leche de amaranto que ahorita les vamos a presentar pues vean vamos a servir esta lechita vean cómo cae la textura el color es una leche de amaranto vean nada más de la textura madre a poco no está súper pues increíble verdad que salga así realmente como una leche blanca totalmente sí muy rica se ve pero por ejemplo cuánto dura esta leche en el refrigerador bueno en el refrigerador como casi todas las leches vegetales y hechas en casa como no tienen conservadores les dura como entre tres cuatro máximo cinco días en el refrigerador bueno pues vean nada más esta es la leche de amaranto que tanto nos pidieron la hicimos así esta es la forma en la que se obtiene una lechita pues así de color y textura como tal pues mándenos sus fotos de esta leche de amaranto en instagram en facebook que también en twitter y coméntenos aquí en youtube esta leche la sacamos de la semilla como les dije todo el tiempo de la semilla durita de la semilla cruda tal cual no está inflada porque de esas de ese amaranto inflado no sale este tipo de leche coméntenos aquí en youtube y nos vemos en la próxima vídeo receta claro que sí los esperamos con gusto miren familia vamos a probar esta lechita de amaranto vean cómo quedó la consistencia les comento que se ve así esta consistencia pues de leche leche color blanquita porque hay ocasiones en las que hacen la leche de amaranto con el amaranto inflado con el amaranto ya reventado ese amaranto que venden en general en casi muchas tiendas es el que usan algunos para hacer la leche y no queda una leche queda como una agua cafecita acuosita como una agüita que también es buena pero no queda una leche entonces para hacer una leche leche tienen que ser las semillitas chiquititas de amaranto que no están reventadas les mostré al inicio del vídeo cómo es la diferencia entre una semilla reventada que es como una palomita así y una semillita chiquitita verdad son chiquititas más si mini 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 entonces bueno pues esa es la semilla de amaranto que necesitamos para esta receta la semillita no se consigue en todos lados es más es difícil de conseguir yo la conseguí por internet la conseguí directamente en mercado libre me costó el kilo 197 pesos ustedes dirán está carísima que bruto no les voy a decir porque estoy moviendo me voy a tirar la leche de tanto sólo hablando luego déjenme darle un traguito para que si no se me va a caer texturita así como de pues sabe sabe a lechita de amaranto está muy rica sabe como la de quinoa pero de amaranto muy rica muy buena muy cremosita rica este les decía que a mí me costó 197 pesos pero es el kilo utilizamos 100 gramos esto quiere decir que obtuvimos litro y medio de 100 gramos lo cual quiere decir que nos sale el litro en 14 pesos la leche de vaca en el supermercado en los tetra pack con los costos estos el litro está cuando menos en 20 pesos esta le sale en 14 o sea que realmente sale mucho más barata también contiene los 9 aminoácidos esenciales esto quiere decir que es proteína completa este cereal tiene un gran porcentaje de licina que muchos cereales lo tienen bajito pero si lo si lo juntan con los legumbres que tienen que tienen la licina alta pues es una proteína completa pero este tiene proteína completa tiene fósforo también fósforo hierro calcio potasio zinc ácido fólico y magnesio de vitaminas tenemos vitamina a vitamina b1 b2 b3 vitamina c y aparte fibra así es que como ven aquí tenemos una leche completa completa completísima de amaranto una súper 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 cereal de hecho le llaman así un súper cereal porque tiene todo el amaranto y bueno pues eso es todo familia termino tomar mi lechita de amaranto para agarrar energía para tener fuerzas proteína calcio y todos los beneficios de esta fabulosa leche blanquita bien la textura sí 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 es leche pues como vieron esta deliciosa nutritiva y sencillísima leche de amaranto que hicimos ya lo tenemos ahora sí para todos ustedes es súper nutritiva háganla en casa súper sencillo de hacer los invito a que se suscriban a nuestro canal publicamos recetas todos los lunes y todos los viernes de cada semana también denos un like suscríbanse y denle clic a la campanita para que reciban las notificaciones todos los lunes y todos los viernes y si no métanse a nuestro canal pueden buscar lo que quieran ustedes buscar pongan cocina vegan fácil y ponen leche y les van a salir por las leches que tenemos si quieren no sé un guiso de frijoles este cocina vegan fácil frijoles y les salen nuestras recetas con frijoles así es fácil encontrarnos y buscar la receta que quieran predecediendo o poniendo antes cocina vegan fácil enchiladas hamburguesas leches quesos lo que quieran así lo pueden buscar y bueno pues los invito a que también compartan con todos los conocidos y nos vemos en la próxima vídeo receta pues hoy queremos empezar dando un saludo muy especial para ti héctor david fritz es un es el hijo de un entrañable entraña vilísimo amigo mío y bueno pues estoy muy contento héctor david de que estés tomando esta alimentación y acabas de decidir llevar esta alimentación por tu salud yo me imagino por la salud de tu familia o por los animales quizás también entonces te felicito por haber tomado esa decisión y bueno pues un saludo a ti y a toda tu familia hasta medida un gran abrazo y una felicitación para ti y que cumpliste años el pasado 20 de julio es nieto de carelli magali domínguez también te enviamos un gran abrazo por tu cumpleaños que fue el pasado 13 de julio y este abrazo va hasta puebla bueno y ahora queremos enviar un gran saludo para nuestros suscriptores frecuentes que siempre están día con día día con día viendo nuestros vídeos comentándonos interactuando con nosotros y que están siempre hay presentes les queremos enviar este saludo muy especial y este saludo va para margarita muñoz marina alor romy rosalba madigal enrique gutiérrez suc lugo lorena osorio para gallo pinto lover maría ortega y por último para ti laura potter laura potter